Y las felicitaciones son, en esta ocasión, este de especial por ahí para la señora Otilia Luna de Herrera, por ahí, para todos sus parientes presentes, por ahí que le acompañen, todos sus hijos, hijas, ¿verdad? Gracias por ahí para los hijos, los que nos mandaron para allá, el señor Elicio Herrera, que nos llamó para ahí para que veníamos a tocar las mañanas por allá, a su señora madre, aquí la gente, a su familia que está aquí en Mimbres, vamos a, claro que sí, a seguir con más de los temitas por ahí, ahí para ahí la señora, los temas, los cachetes que guste, y les traemos con todo gusto, vamos a complacerle esta unidad tarde, señor Otilia, a todos ustedes también, acuérdense por ahí de sus correditos, sus cachetes, a las que quieran bailar con muchísimo gusto, aquí vamos a estar hasta por ahí hasta las 8, 9 de la noche, para que nos acompañen, y aquí vamos a estar con ustedes, todas las tardes siempre, aunque pidan sus canciones, y felicidades por ahí a la compañera, de parte de todos los que son los toporazos, los halcones, hazlo pues, con cual, seguimos con memoria Nos vemos con algo más por ahí, mi compa Memo, creo que sí, con esto de los temitas que suenan por ahí, de todos los eventos, creo que sí, por ahí para el amigo Fede, el saludazo esta tarde ¡Adiós pues! Nos vemos con cuanto me gusta ese racho Si, con cuanto me gusta este racho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! decías Se más se animan pues esta tarde para ir a seguir aprovechando la música, el tiempo, porque todos los días tienen ayuda y el tiempo se va a ir. Música Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir, otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. Música Ahí quedó pues más o menos esta, te invitas el recuerdo, esta canción, claro que sí, esta cierre a la otra tierra. Música 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 quiere como de su casa así para que se los manden a los muchachos para que la vean más que ahorita está quebradita de su mano ay gracias y no a tocar y 7 y estos 3 y y y y y y ¿Están tocando? ¿Están tocando? Lo vamos allí ¿Ves a torarme? ¡Ayúdenme! ¡Ni me perdo yo! Me estoy tocando Mi papá viene grabando A los de Portland Para mis hijos Y para decirles que gracias por éste por este que le viene por este momento tan como le quiero decir tan alegre tan alegre tan contenta con que le mandaron la música y aquí su gente sus seres queridos juntos aquí y a ellos también allá que conocen mucho mucho y pues que a ver si pronto voy a verlos en persona pronto se va para mirar sí pues ya me da de ganas de ir a verlos mire ella es mi hija ella es su hija y ahí va su abuelo de ellos para que también lo conozca le dice eligió claro que sí cómo se llama usted don enrique luna enrique luna y mándale un saludo a sus nietos por allá que están en eeuu no pues que ando muy contento por aquí en mirar esta fiesta y estoy bien espero que ustedes están bien todos estén bien y por allá nos vemos por allá de aquí a unos dos veces hay en ventura en ventura california donde está muy bien no pues ahí ojalá que nos vean vamos a mandar a ellos este vídeo para que en la noche ya están allá ellos no están esperando a ver qué les mandan de aquí a ver qué ven dijo el hijo no ya le dije a a memo que los quiero trajeados trajeados que las canten todas todas que chiste que no más van y tocan así cantaditas ahí no están comiendo los músicos ahorita que se desocupen para que se ponga a bailar ponernos a bailar ya dijo pues sí y eso muchas gracias por este momento tan alegre claro que sí ándele pues doña ándele y andamos a ver vengase para acá un saludo para el y herrera y elice herrera luna de parte de elice herrera cuantos años cumple doña o de que se debe el festejo el cumpleaños 69 69 no no que tanto son 69 bueno bueno pues hace la lucha hombre a tocar un corrido de la gruta garza claro ahorita para que se pongan a bailar no es ándele pues gracias les encargo los laureles gracias por ver el video gracias por ver el video y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!